Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Esto va a ser una presentación bastante rápida y como es un taller, tiene muchos slides que apuntan a ser disparadores de preguntas. Espero que les surjan inquietudes para poder verlas después en la parte de las preguntas. Bueno, cuando hablamos de agricultura por ambientes, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué se puede esperar de esa frase que es parte de este enfoque que estamos hablando? Y bueno, si vamos a buscar cómo lo encaran algunas empresas que se dedican exclusivamente a esto, podemos ver aplicaciones con dosis variables. Ahí tenemos una foto de un tractor que es un robot que va haciendo una aplicación según una prescripción de un monitor satelital. También podemos pensar en un monitoreo como el que se ve en la foto, bastante sofisticado de los distintos campos en producción. Bueno, hacer el trabajo desde esa central de monitoreo. Pero también, y acá vamos al tema central, podemos pensar en incluir lo que son eventos biotecnológicos y productos biológicos dentro de esto que es la agricultura por ambientes. En el caso de HB4, que es nuestra marca insignia de la compañía de biotecnología, podemos pensar en dos componentes. Una que no varía mucho con el ambiente, que es la tolerancia a glufosinato de amonio. Uno no esperaría encontrar diferencias en respuesta en distintos ambientes. Y la otra componente, que es la tolerancia a sequía y salinidad, sí tiene una fuerte interacción con el ambiente, entonces ahí podemos buscar las mejores interacciones para posicionar la tecnología. Y con los biológicos pasa algo parecido. Tenemos algunos productos como los biofungicidas, que uno espera que funcionen bien en todos los ambientes, que no haya un gradiente ambiental para ver la respuesta. Mientras que, si hablamos de biofertilizantes, bueno, ahí sí va a depender mucho de cómo es la performance de esas cepas, cómo interaccionan con ese ambiente edáfico. Lo lindo de esa figura, que parece un snack, es que nosotros tendemos a pensar en biológicos, y los dibujamos como bastoncitos, ya por ahí de la escuela, o incluso de la facultad, bastoncitos y pelotitas. Y en esa figura se ve que son mucho más complejos, se puede ver en la membrana, que la rodea, bueno, tienen especificidades muy, muy complejas, y lo hacen un tema súper interesante para explorar. Entonces, ¿cómo podemos integrar estos dos conceptos de llevar biotecnología y productos biológicos a una agricultura por ambiente? Nosotros lo tenemos pensado en un producto integrado. Ese producto integrado tiene el núcleo, que es la semilla, que es la genética de la variedad, una variedad desarrollada durante años o decenas de años para seleccionar los mejores potenciales. Y a su vez tenemos la posibilidad de incluir en esa genética el trade de tolerancia, sequía y salinidad. Y este concepto, bueno, a modo de resumen, brevemente lo describimos, funciona muy, muy dependiente con el ambiente. En ambientes donde mayor es el estrés, en esa figura cuando nos vamos para acá, en este caso la respuesta se incrementa y no tenemos un incremento lineal en esa respuesta, sino que más bien tiende a ser exponencial. Y lo interesante de esta tecnología es que en los mejores ambientes, cuando no tenemos esa situación de estrés, no hay una penalidad, un costo en el material. Y ahí en la foto lo vemos el efecto en sí del gen. El gen ahí está funcionando. Una planta HB4 respecto del material control, sometido a una sequía severa. Pero bueno, el gen, el HB4, tiene que estar integrado en un germoplasma, que es realmente lo que va a sembrar el productor. Y cómo funciona ese gen en ese germoplasma es el desarrollo que tenemos ya de varios años en ensayos a campo. Y esto es un resultado del año pasado, una figura del agua útil durante el mes de octubre. Y teníamos ensayos en la zona de Córdoba, las variedades con HB4, un aumento de rendimiento del 15%, mientras que en Pergamino, en Buenos Aires, esa diferencia, los mismos materiales, se achica tal como veíamos en la figura anterior. Y para el caso de SOHAL, es similar. Tenemos la genética, tenemos las variedades. Acá les muestro unos resultados de Brasil, porque nuestro enfoque es más bien global. Entonces, trabajamos con una empresa brasilera, está desarrollando variedades HB4. Y ellos encontraron el año pasado estos resultados en distintos grupos de madurez. Las variedades HB4, que son las barras verdes, con un diferencial de rendimiento muy interesante, mucho mayor quizá del que hemos visto normalmente acá en Argentina. La verdad que ese diferencial para nosotros está más cerca de un 15-20% a lo sumo. El caso ese de 42%, para ese promedio, sería algo extraordinario. Pero bueno, la idea está en que la genética con el HB4, y esa genética direccionada a los mejores ambientes, es lo que nos permite tener las mejores respuestas. Por afuera de lo que es ese núcleo genético, tenemos los biológicos. Y los biológicos son biofertilizantes, como les decía, esos tienen una gran adaptación o gran interacción a lo que es los ambientes, y uno puede encontrar los mejores biológicos para el mejor ambiente y para la genética específica. Y los biocontroladores, que algo vamos a hablar, como es el caso de los biofungicidas. Y esto que les muestro acá, con esa figura que les llamamos la pelota, de la teoría de cómo pensamos el producto integrado, es una realidad. Detrás de eso hay mucho trabajo. Está el trabajo de BioCert Scrop Solutions, que involucra distintas empresas. La principal empresa del grupo es Rhizobacter, en el desarrollo de productos biológicos. Y también tenemos las empresas de genética, como Verdeca, Trigal y Bioceres Semillas. Y ahora bien, yendo al tema que más nos interesa por ahí desarrollar, biológico, Rhizobacter. Lo tenemos a Wilter, que es el que mejor conoce el tema y lo va a desarrollar. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Un poco en la línea que venía comentando Francisco, como producto integrado. Un poco haciendo la historia de Rhizobacter, podemos pensar en este producto desde su desarrollo hasta la actualidad. El poder tener el concepto como producto integrado, que la semilla ya esté tratada de origen. En los más de 40 años que tenemos de trayectoria en Rhizobacter, desde los productos que eran inoculantes en base de turba, hasta la actualidad, hemos tenido varios desarrollos que nos permiten poder pensar en llevar microorganismos vivos sobre la semilla, con el tratamiento realizado desde el semillero, manteniendo esa integridad y los beneficios que nos pueden dar los mismos. algunos momentos o productos importantes durante el desarrollo de todos los productos, por ejemplo, las tecnologías de homoprotección, que nos permitieron poder reemplazar protectores y a través del proceso productivo obtener microorganismos vivos sobre la semilla sin necesidad de un aditivo. Hasta el último lanzamiento, Dakar, ya trabajando no solo sobre las formulaciones de los microorganismos y la fermentación, sino desde el punto de vista de la bacteria en sí, teniendo mayor tolerancia hasta condiciones de estrés o salinidad para asegurarnos, en el caso de soja, una buena nodulación y una buena provisión de nitrógeno al cultivo. Esta fue la base sobre la cual nos permitió empezar a trabajar allá por el 2011 en esta idea de concepto de producto integrado, en la cual primero quisimos conocer cuál era el mapa biológico de los suelos y de dónde podíamos tomar esos mejores microorganismos para cada uno de los ambientes, en los cuales en distintas regiones del país tomamos muestras de suelo, de ensayos que conducimos bajo condiciones de campo, en condiciones controladas y reguladas, porque muchos de ellos eran con materiales o genética ya transformada a Hb4, de los cultivos de soja y de trigo, a partir de los cuales hicimos todo un análisis del microbioma y pudimos empezar a diferenciar. Por ejemplo, veíamos que en las distintas situaciones cuando analizábamos el microbioma de las raíces de soja, no había una diferencia muy grande entre los distintos sitios en cómo estaban compuestos esos microorganismos y sí, había algunas especies que predominaban en todos los sitios por igual, pero cuando esto lo trasladábamos al cultivo de trigo, veíamos una mayor variación en cada zona, teníamos un perfil de microbiomas diferentes y a su vez no había alguno que predominara sobre los otros, sino que para cada región eran diferentes. Eso fue uno de los primeros desarrollos y conocimientos que pudimos obtener y por otro lado, la forma nuestra de poder influir y aportar positivamente al sistema es ver de todo ese microbioma cuáles son aquellos que nosotros podemos cultivar y volver a colocar sobre la semilla para introducir en ese ambiente y poder captar ese beneficio. Para lo cual, en todos estos años de desarrollo tuvimos más de 4.500 aislamientos, de los cuales pudimos identificar más de 4.300 especies, secuenciamos 87 genomas completos y llevamos a campo en trigo y en soja 62 cepas o microorganismos diferentes que pudimos evaluar en distintas condiciones. De esos microorganismos, antes de llevarlo a campo, las evaluaciones que nosotros hacíamos y realizamos respecto de todas sus características PGPR eran fijación de nitrógeno, en este caso estamos hablando de fijadores libres, no de relaciones simbióticas como veíamos inicialmente, como el caso de la soja, donde hay especificidad iban cepas en particular, solubilizaciones de fósforo, el 38% de todos los aislamientos que tuvimos tenían la capacidad de solubilizar fósforo, tanto de parte orgánica como inorgánica, 38% la capacidad de producir ácido indolacético, básicamente son fitohormonas o auxinas que permiten un mayor crecimiento del cultivo, en este caso raíces y poder nutrirse mejor y también otro de los parámetros evaluados era la enzima ACS de aminasa que nos permite dar mejor tolerancia a condiciones de estrés a la planta. A su vez, si vemos en el gráfico de su derecha, ahí los colores se corresponden y solamente un 3% de esos microorganismos tenían la capacidad de producir las 4 actividades y un 14%, solo 3 de ellas. En base a esto, nosotros fuimos buscando para cada sitio que queríamos ir evaluando y seleccionamos los distintos microorganismos y los llevamos a campo, en ensayos regulados. Esto nos permitió poder separar en megaambientes a través de análisis en donde podemos ver que determinadas cepas y microorganismos se comportan mejor en un determinado ambiente con un determinado genotipo y otras mejor en otro. Entonces, este ya fue un gran paso pudiendo empezar a separar la actividad y el beneficio que nos daban cada uno de ellos. Ya yendo a mayor nivel de detalle, en cada uno de esos ambientes, para cada genotipo, cada microorganismo, podíamos empezar a ver probabilidades de respuestas positivas. En el caso de soja, en la izquierda, ver una mejor probabilidad de respuesta en ambientes donde tenemos menor disponibilidad de fósforo. Para el caso de trigo, teníamos probabilidades de respuesta mayores en suelos con menor contenido de arcilla y así ir buscando para cada genética y para cada ambiente cuál es la mejor combinación. Esto nos permitió, por ejemplo, tener hoy en día, para lo que es soja, ya dos cepas o microorganismos diferenciados en dos productos, en las cuales para la región núcleo tenemos una pseudomonas desnitrifican que nos favorece la producción de fitormonas y tenemos un impacto de un 5% de incremento en la productividad. Y para la región núcleo, digamos, las regiones más marginales, tenemos otra cepa que es una de las características principales de las que expresa es la tolerancia a estrés y nos está permitiendo obtener un incremento de rendimiento del 2% en esas condiciones. Entonces, de esta manera vamos trabajando y para cada germoplasma y cada ambiente buscar la mejor combinación para lograr la mejor productividad. Otro punto en el que estamos trabajando, pero como comentaba Francisco anteriormente, es mucho más general, ya es en la parte de biocontrol y de biofungicidas, donde acá el objetivo, digamos, la especificidad va por patógeno y cultivo, digamos, no tanto por ambiente, sino cada patógeno en particular para cada cultivo y estamos en la combinación de distintas cepas o microorganismos para lograr esa acción de biocontrol. Por ejemplo, en la primera caja es un testigo con fusarium, en la segunda es semilla tratada con dos productos biológicos y vemos, digamos, cómo eliminan o combaten al fusarium permitiendo la germinación y, digamos, en las cajitas del lado, digamos, hubo otra combinación de semillas tratadas, pero con un producto que no tuvo efecto. Esta es una línea que estamos desarrollando actualmente. Como caso concreto de biofungicidas y que hoy tenemos disponible, digamos, dentro de la paleta de Rizobacter es Rizoderma, que es a base de Tricoderma harcianum y los beneficios que tenemos en este caso son múltiples mecanismos de acción como competencia, microparasitismo y antibiosis, lo que nos va a permitir evitar la formación de resistencia y es otra forma de controlar las mismas enfermedades o patógenos que por ahí podemos ir a aplicar con un fungicida foliar en otro momento del cultivo, evitando la presión de selección. Y en las cajitas, por ejemplo, la dos de arriba es la mancha amarilla creciendo libremente y abajo es con, no sé si se alcanza a ver, con Tricoderma, la semilla tratada y se ven los dos efectos o tres de la producción de antibióticos, microparasitismo y competencia que restringen el desarrollo en la parte inferior de la caja, no dejando que prospere el hongo. Eso mismo ocurre en el suelo cuando lo colocamos sobre la semilla. Esta era un poco la introducción y la parte biológica con la que vamos acompañando lo de producto integrado y acá, Francisco, para ir cerrando, tenemos algunos resultados ya directamente con todo el producto completo. Bueno, gracias, Wilter. Claro, ustedes dirán, muy interesante con todo esto que hacemos y bueno, a modo de cierre, tenemos resultados experimentales, estos datos son de pergaminos, fíjense que son potenciales de rendimiento alto, Hb4 de por sí genera un incremento de rendimiento muy importante, pero incluso podemos aumentar esos rendimientos cuando incorporamos biológicos. Y es así como de todo este trabajo que les comentaba Wilter tenemos identificados ya dos productos para soja, dos productos biológicos para soja y otros dos productos biológicos para trigo que se incorporan en este producto integrado destinado, cada uno de esos productos con una prescripción específica para cada ambiente. Entonces, por ejemplo, para el caso actual, eso es el mapa de agua útil de enero, de este año para la soja, podemos pensar en un producto específico para la zona núcleo, que tiene una genética Hb4 dedicada a esa zona con el biológico que mejor resultado da en esa zona y también con el inoculante que mejor se adapta. Es una prescripción completa para cada uno de los ambientes. Y lo mismo para trigo. En trigo tenemos muy desarrollado lo que es la parte técnica de las variedades, de las futuras variedades Hb4 y estamos trabajando para poder ofrecer en cada uno de estos megaambientes un producto específico que maximiza la interacción de sus componentes. Los cuadraditos de colores reflejan eso que les digo, que cada producto está integrado por una combinación diferente. Y esto, bueno, a modo, es como un plus, ¿qué pasaría en un escenario de cambio climático? En el caso de trigo tenemos la probabilidad de sequía en el mapa de la izquierda, la probabilidad actual que tenemos en Argentina. ¿Y qué pasaría en un escenario pesimista, como es el mapa de la derecha, donde esa probabilidad, los colores amarillos, rojos, obviamente indican mayor probabilidad de sequía, estaría en aumento. Lo interesante de esta figura es que el escenario pesimista es el más probable porque es el que supone que no se va a revertir ningún proceso de emisión a nivel global, o sea que sería lo más probable. En ese escenario, claramente, tenemos que pensar en un cambio y ya poder anticiparnos con un producto específico para prepararnos para ese cambio. Así que, bueno, este es el final de esta presentación que trató de ser lo más ágil que pudimos con muchos temas como para disparar preguntas y estamos dispuestos a responder cualquier cosa. Así que no tengan problema. ¿Hay otro micrófono? Bueno, los que quieran preguntar, levanten la mano y yo les alcanzo el micrófono. Acá tenemos uno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, hay una figura que no tenía los valores de rendimiento, estaba tapado, no me pude dar cuenta la variación de rendimientos con esa que era exponencial que vos dijiste. Creo que era esa, que tenía tapado los valores de rendimiento. Se veían 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? ¿Sabés por qué te digo? Porque lo que es importante es... Sí. La podemos ver. Me imagino que te referís a esta. No, no es esa. A ver, pasa una más. No, volvé para... Esta de la izquierda, de la soja, ¿ves? Que tenés los rendimientos... Ah, perdón, perdón. No, claro. Hay algún tema con la fuente... Sí, seguro que por el PowerPoint, lo que sea, se te tapó. Pero a lo que voy es, si uno tiene en la cabeza la figura esa que antes mostraste que es exponencial, que no tiene valores, es teórica. Y si mal no recuerdo, por ejemplo, en el caso de soja, me acuerdo yo, que en alguna presentación en este congreso, Matías Rufo había mostrado que en los ambientes de 2.000 kilos era donde estaban las ventajas y que eran ventajas del 10%, una cosa así. Cuanto mejor era el ambiente, la diferencia desaparecía. Y vos tenés alguna otra figura acá que mostrás que las ventajas con las combinaciones que tienen son del 2%. Incluso, yo ya me estoy mezclado si es con el H4 o con la tecnología. El impacto económico de eso, en uno de los cálculos, ya sabés que el impacto eran 40 kilos por hectárea, que no es nada. Eso capaz que ni lo ve el productor. ¿Entendés lo que te digo? O sea, las figuras estas pueden ser, suenan espectaculares por la escala que tienen, pero cuando vos ves y estás definiendo una producción de soja en un ambiente y al tipo le vas a meter el HB4 porque le va a aumentar el 10% y es llevar de 2.000 a 2.200, ahí la respuesta es no hay que hacer soja en ese ambiente, hay que hacer otra cosa. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo, pero no comparto. Seguramente que no lo compartís, pero... Ahí dejé expuestos los niveles de rendimiento. Tengan en cuenta que estos son ensayos en otro ambiente. Esto que nos pareció interesante mostrar el desarrollo que se está haciendo... Esta es la que vos le corriste ahora para que se vea. Esta, claro, le corrí el... ¿Ves? Tenemos rendimientos que no son para nada. Es decir, comparás... En estos términos puede ser, que no era lo que mostrabas, Matías. Esto es lo de Brasil. Y la otra pregunta que... Sí. Sí, porque ahí tenés un 20% de 3.000 que son 600 kilos. Pará, porque cuando hablamos de tecnología HB4 y en ese caso hablamos de... Perdón, ¿eh? De este slide, ¿no? Del teórico. Nosotros tenemos dos partes. Una es la validación de la tecnología y otra que es muy distinto, que es el breeding, que es la incorporación de HB4 en variedades de alta performance. Entonces, por ahí a vos te quedó un dato del proceso de validación. Exactamente, la validación. Donde lo que interesa es ver si hay respuesta o no hay respuesta con un material transformado y su línea isogénica original tal cual. Bueno, siempre nos preguntamos qué pasaría si llevamos HB4 en variedades de alta performance. Y lo bueno y lo positivo de esto que estamos viendo es tenemos incluso mejores respuestas que las que teníamos en la validación. O sea, podemos pensar que en variedades de alta performance hay una interacción positiva entre HB4 y la generación. Eso puede ser. Y termino con esto. Eso puede ser. Lo acepto y puede hacer a las diferencias estas. Muy parecidos, tanto en ciclo, en estructura de planta. Están emparentados. No son líneas isogénicas porque es a lo que vamos. Nosotros estamos buscando ya HB4 metido en background de elite. Está bien, pero es lo mismo que la discusión con la intacta. Me la comparan con una de al lado que no es intacta y es otra cosa. No es la misma... Me parece buenísimo todo esto. No quiero ser detractor de esto. Pero hay que tener cuidado con los mensajes. Tengo un slide para... Tendría que cambiar de computadora. Pero tengo... No, está bien. Después lo vemos. Quiero que pregunte a otra persona. Tengo el slide que responde tu pregunta porque no la incluí acá, creo. A ver si de casualidad la puse en el fondo. Pero nosotros en Trigo estamos haciendo un desarrollo con Florimón de Pre, que es nuestro socio en Trigal. Y estamos introgresando las variedades más de mejor performance de Florimón de Pre con HB4. Y tenemos un set de líneas muy avanzadas con HB4 que tampoco son isogénicas, pero son cuasi-isogénicas porque derivan de un proceso de retrocruzas y selección del background por marcadores moleculares. En esos resultados donde tenemos materiales como algarrobo, como basilio, por ejemplo, con y sin HB4, tenemos el mismo resultado, exactamente, de la misma magnitud que la que ves acá. Por eso me siento tranquilo en mostrar esta figura de un dato de pergamino 2017-2018 y te puedo decir no, no es exactamente isogénica, no son exactamente iguales, pero estamos seguros de lo que decimos. Muy buena la pregunta, se lo tomaron en serio de ir a... ¿Alguna pregunta más? Juan. Una consulta respecto al desarrollo de biológicos. Una de las limitantes me parece que son las dosis que hay que usar hoy para herbicidas o insecticidas biológicos en cultivos extensivos. ¿Cómo ves a corto plazo la reducción de esas dosis y si lo ves viable? Porque a mí me parece súper interesante el incremento del uso, pero es complicado el tema de las dosis. ¿Qué pensás? Hola. Sí, esa es una línea, digamos, de trabajo, siempre lo que es reducción de dosis, tanto por practicidad de uso y por la cantidad de cosas como hoy planteaba Francisco, la semilla es un vehículo en el cual queremos vehiculizar todos los productos. En el caso de los biofungicidas, nosotros inicialmente, en el caso de risoderma en trigo, teníamos una dosis de 600, hoy estamos en 400 centímetros y todos los desarrollos apuntan a bajar o igualar las dosis que estamos acostumbrados a manejar de un mililitro, dos mililitros por kilo, digamos, similar a lo que es un químico. Eso es una línea, digamos, y en este tipo de productos está contemplado y es uno de los parámetros que tenemos que alcanzar. Bueno, voy a aprovechar a preguntar yo, ahí voy, ¿en qué punto está HB4 para trigo y para soja de desregulación? Bueno, en el caso de soja está muy avanzado todo el proceso, de hecho, soja está desregulada en Argentina, está desregulada en Brasil, no está comercial porque Bioceres tomó el compromiso de no difundirla hasta tanto tener la aprobación en China y estamos muy avanzados en tener esa aprobación, pensamos que podemos estar comerciales en 2020 y esta campaña 2019-2020 estaríamos haciendo un pre-lanzamiento con lo que nosotros llamamos bio-innovadores, productores interesados en participar de esta experiencia, de probar la tecnología con un volumen limitado de semilla pero que sería ya se la va a poder ver bien en la cancha. En el caso del trigo estamos un poco más demorados porque teníamos un plan que involucraba un apoyo de alguna manera de nuestro Ministerio de Agricultura de buscar la solución para poder llevar el trigo al mismo estatus que está la soja, es decir, un producto desregulado pero que no esté comercializado. Eso a nosotros nos ayudaría muchísimo para obtener la desregulación en terceros países porque ¿cómo podemos ir a pedir a Brasil que desregule nuestro producto si nuestro país no lo tiene considerado como un material desregulado? Eso genera una complicación importante y al día de hoy las negociaciones para poder avanzar están atoradas y bueno creo que hay una charla acá en el plenario justamente en este momento que se está debatiendo algo de eso. Hola ¿qué tal Francisco? Quería hacer una pregunta volviendo a la figura de Pergamino ¿por qué no la mostrás? Sí, ahora la voy a poner de nuevo Ahí está Ahí estás mostrando digamos dos cultivadores que tienen 11% de diferencia de rendimiento y uno tiene HB4 Ahora si fuera mejoramiento tradicional y tenés una diferencia de 11% de rendimiento ¿vos esperás que el breeder sepa que se debe esa diferencia? No necesariamente La mayoría de las veces no pasa no tiene ni idea A lo que voy a decir esto desde el punto de vista del producto que ofrecen si están seguros que tienen ese 11% me parece que vale la explicación de por qué se da para el usuario secundaria es muy válida a nivel científico pero para el usuario creo que es secundaria Este slide por eso como les decía al principio la presentación tiene el objetivo de ser disparador de estos temas yo no pretendía poner información dura de datos sino algo que me permita desarrollar todo un concepto dentro de de esto que estamos desarrollando este ensayo era interesante porque evaluaba específicamente cómo era la interacción Hb4 con biológicos que eso es lo que realmente nos interesa en esta parte de la presentación y no tanto lo que es la performance de Hb4 en trigo que como les decía recién tenemos abundante información tanto con las líneas isogénicas como con líneas cuasi isogénicas y los resultados están en este en este sentido en este orden de diferencias así que bueno no es para no es para defender no voy a defender esta posición esto lo acepto esta crítica pero la idea era eso era mostrar Hb4 permite tener un aumento de rendimiento y a eso si le sumamos los biológicos bueno ya de un 11 a un 13 en un ambiente de un potencial de 6.000 kilos para mí no es nada despreciable adelante perdón está buenísimo estaba esperando la pregunta bate escúchame ¿qué vamos a pasar a hacer todos trigos transgénicos en algún momento? a mí me preocupa porque con todos los despelotes que tenemos de barreras arancelarias europeas y todo si nos empezamos a subir el caballo de batalla que hicimos con los maíces y con las hojas que pasamos todo transgénico me parece que hay que tener una precaución ¿no? estaría bueno o sea ustedes estaría bueno que hagan fuerza de conservar materiales que no sean transgénicos no meterle a todo y a todo el mundo venderle el mismo material porque si hay un ambiente que no me importa porque no me da nada bueno buscaré otro genotipo que rinde igual que este trigo hb4 y no sea transgénico porque me parece que nos estamos metiendo en un brete que todavía no lo tenemos solucionado con la ley nacional de semillas y es complicado es complejo el contexto es interesante lo que planteas y en parte hablamos hace antes de comenzar la charla justamente de este tema el problema no es transgénico o no transgénico el problema es que no hay un sistema de clasificación de la producción es decir estamos perdiendo la gente no se da cuenta que está perdiendo mucha plata porque el trigo medianamente bueno no vale la diferencia de lo que tiene un trigo malo y ahí se pierde un montón de plata y bueno hay que desde nuestro punto de vista lo importante es la segregación de la producción poder llegar a evolucionar si queremos ser un país exportador con distintas clases de trigo bien diferenciadas y por qué si no si tenemos un buen sistema de segregación que no es imposible estamos hablando de Actech estamos hablando del primer slide donde les mostraba bueno medio fantasía bueno poder monitorear un sistema de producción desde una oficina todo con pantallas no se puede hacer que la producción no se mezcle para mí no hay mucho argumento en contra de eso ese es un punto y el otro punto es que por qué tenemos que pensar en trigo exclusivamente como alimento para para las personas donde sí puede ser hay gente que no lo definitivamente por el motivo que sea no lo va a aceptar el trigo puede tener muchas otras aplicaciones no es exclusivamente un alimento para fabricar pan para fabricar galletitas podemos pensar en una idea de bueno que de la empresa en un maíz de invierno que funcione como un maíz de invierno una alta producción en invierno no hay cultivos que durante el invierno te puedan llegar a producir 6, 7 toneladas por hectárea así que es una esa sería otra opción para evaluar y por supuesto es un tema súper complejo que bueno tiene muchas aristas de debate bueno ya estamos con los tiempos los muchachos están por acá si alguno la quiere seguir muchísimas gracias a todos por venir bueno muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias